Hola y bienvenido a Cienciageek. Recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para que recibas las notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Hola y bienvenido a Cienciageek. Antes de comenzar el video, recuerda visitar cienciageek.com en donde encontrarás todo lo relacionado a Pokémon Go, como nidos, coordenadas de farmeo, descargas y además una nueva sección en donde podrás encontrar los horarios de los Community Days. De esta manera tú sabrás en donde Community Day, en que parte del mundo y no podrás perdértelo nunca más. Date una vuelta terminando este video. Y bien, ahora sí, después de este pequeño comercial, comenzamos con nuestro video. Como bien sabes, en Pokémon Go una de las mayores preocupaciones que tenemos es la del suministro de los regalos. Esta dinámica de los regalos sencillamente es enviar paquetes hacia nuestros amigos y ellos a su vez pueden enviar paquetes hacia nosotros. Estos paquetes normalmente contienen pokebolas, items y además son una excelente manera para poder subir experiencia, ya que conforme vas subiendo los corazones puedes subir de nivel mucho más rápido. No importa si eres fly o no, esta es una perfecta manera para resorte tu mochila, pero en estos tiempos tan difíciles de pandemia suele ser un poco complicado. Es por eso que el día de hoy traigo ante ustedes una excelente aplicación. Esta aplicación se llama PokeFriends. Como puedes ver yo me he creado una nueva cuenta. En esta cuenta tengo cero amigos añadidos. Aquí tú puedes ver mi código de entrenador, incluso si quieres agregarme adelante. Normalmente la dinámica es que yo le paso este código de entrenador a otras personas y ellos me pueden agregar y de la misma manera yo los puedo agregar. Más sin embargo, ahora que no podemos salir, esto es muy complicado. Y es justamente aquí en donde la aplicación PokeFriends viene a salvarnos. Básicamente para usarla nos pide tres cosas muy sencillas. La primera es nuestro nombre de entrenador en Pokemon Go. La segunda es nuestro código de entrenador, el cual yo puedo ver directamente en mi perfil y de ahí es en donde lo voy a copiar. Y por último, nos pide poner un mensaje. Este mensaje en sí yo puedo poner lo que quiera. Y mientras más creativo déjame decirte que te asegurará tener mucho más éxito en la aplicación. En mi caso yo voy a ofrecer regalos diarios y taquitos todos los días. Digo, es una oferta inevitable, eso no me lo puedes negar. Y listo, básicamente sería todo. Después hago clic en donde dice comenzar y me dejará entrar a la aplicación. Como puedes ver aquí en la aplicación, lo primero que aparece es un pequeño mensaje. Este lo puedo ignorar, ya que solamente me avisa que si yo veo comerciales, puedo posicionar mi post en la parte de arriba. Esto es, haciendo clic en la pequeña flechita que está aquí en la parte superior derecha. Después, esta aplicación como puedes ver, si yo le hago hacia abajo, me muestra usuarios de todo el mundo. Aquí yo puedo ver tanto de la India, de Bélgica, de Estados Unidos, de México, de muchísimas partes del mundo. Y la función es sumamente fácil. Yo puedo, para empezar, haciendo clic en este botón, puedo encender o apagar mi código. Esto quiere decir que otros me pueden agregar o no. Esto sencillamente sirve para que, en el caso de que tú quieras tomar tu pequeño descanso o ya tengas tus siguientes amigos, puedas dejar de compartir tu código. Después, aquí tú puedes ver que todo el mundo tiene unas pequeñas manitas hacia arriba y hacia abajo. Esto quiere decir que su código funcionó correctamente. Aquí, por ejemplo, yo quiero agregar a este usuario, entonces hago clic en el nombre. Voy a ver un pequeño comercial. Y después del comercial, me va a mostrar su código. El código se copia automáticamente en mi celular. Entonces, voy a Pokémon GO y pegamos el código del usuario. Hago clic en pegar y en enviar. Y listo. Aquí me dice que sí se envió el código. Es decir, que el usuario sí era real. Entonces, normalmente, lo que se hace es aquí una vez en la aplicación, yo puedo votar a que sí fue correcto el código. Y listo. Ya solamente voy a esperar a que el usuario me agregue. Como yo estoy compartiendo mi código en este momento, yo puedo seguir enviando y, además, recibiendo invitaciones de otros entrenadores. Otra de las opciones que tiene aquí en la parte de abajo son chats, en los cuales yo puedo interactuar con usuarios, ya sea a nivel global o dependiendo de cada país. Por ejemplo, entrando al de México, como puedes ver, es gente hablando en español. Y por lo regular, son usuarios mexicanos. Yo les puedo dejar cualquier mensaje. Aquí muchos usuarios los usan para interactuar entre ellos. Por ejemplo, en este caso, solamente vamos a saludar. Y listo. Básicamente, es como una aplicación de mensajería instantánea como WhatsApp. La siguiente función es la función de buscar. En este caso, yo puedo buscar nombres de entrenador que yo haya visto anteriormente que estén actualmente en la aplicación. Puedo usar para buscarlos. Es decir, si yo por algo quiero contactar con este usuario, porque, por ejemplo, ya tenemos cuatro corazones y tenemos posibilidad de hacer intercambios con suerte, esta es la manera ideal. Le puedo mandar un mensaje, decirle que tenemos intercambio con suerte. Y de esta manera, si es que el usuario sigue activo en la aplicación, los dos podemos obtener un buen Pokémon. La siguiente característica ahora es la de perfil, que lo que hace es mostrarme mi código. De esta manera, yo no necesito abrir Pokémon GO para poder agregar gente y mostrarles mi código QR. Además, es mi información que yo utilizo. No tiene nada que ver y no está enlazado con Pokémon GO. Sencillamente la información que yo le puse aquí adentro cuando me registré. Aquí si ves y entro en mi perfil, yo puedo editarlo. Puedo editar el nombre de entrenador. Puedo editar el código de entrenador en caso de que me haya equivocado. Y además, el mensaje. Y por último, ajustes. Aquí en ajustes yo tengo mi lista de entrenadores favoritos, a los cuales son los que yo les mandé una solicitud. Como ves, puedo chatear con ellos. Me pide tres amigobolas. Las amigobolas son la moneda de la aplicación. Aquí tú puedes comprar más monedas viendo anuncios o utilizando dinero en efectivo. Aquí hay otra opción muy buena en el menú de búsqueda. En este caso, yo ya estoy buscando globalmente. Y puedo seguir agregando usuarios de todo el mundo. De hecho, voy a agregar a uno más. Entonces, vamos a volver a repetir el proceso para que te quede más claro. Hago clic en el nombre. Y ya con eso, yo tengo su código y le puedo mandar una solicitud desde mi cuenta. Como ves, muy fácil y sencillo. Y otra cosa muy interesante. Como puedes ver, en los pocos minutos que llevo utilizando la aplicación, también dos personas ya me mandaron a mi solicitud de amistad. Es decir, en tan solo unos cuantos minutos, ya pasé de tener cero a dos amigos agregados. A estos amigos, yo ya puedo interactuar con ellos y comenzar a enviarles regalos y ellos también a recibir. Así que de esta manera, pues para empezar, yo ya hice dos amigos. A la hora de llegar entonces al primer corazón con ellos, ya tengo por lo menos 6.000 puntos de experiencia asegurados. Aquí ya quedó demostrada la efectividad de esta aplicación. Así de sencillo. Y de hecho, si ves aquí en mi pantalla, acaba de caer uno más. Es decir, ahora ya somos tres amigos. Y bien, regresando a la aplicación de PokéFriends, hay una última opción muy interesante que dejé para el final, pero créanme que te va a facilitar mucho la vida. Como puedes ver aquí, yo estoy buscando amigos de todo el mundo a nivel global, pero yo puedo segmentar mi búsqueda por país. Esta es una opción totalmente gratuita y para usarla es sencillísimo. Solamente hago clic en donde dice global. Aquí me despliega la lista de todos los países que existen básicamente y que están en la base de datos de la aplicación. Entonces yo busco el país que a mí me interesa. En mi caso, yo quiero tener usuarios de México. Quién sabe, tal vez me toque aquí agregar a mi vecino. Entonces, me deslizo un poco hacia abajo, agrego México y hago clic en cerrar. Y listo. Y así de fácil, ya obtengo todos los usuarios que están en este momento también buscando PokéAmigos conmigo en esta aplicación, que son de México. Y ya, mismo proceso. Hago clic en copiar y los puedo agregar en mi aplicación. Y por último, la opción que te comenté al principio de poder promocionar de alguna manera tu perfil es muy sencilla. Haces clic en la flechita, te va a preguntar si quieres ver un anuncio. En este caso yo lo voy a dar a aceptar. Y me voy a adelantar un poquito para que tú no te tengas que fumar este anuncio junto conmigo. Y una vez que termine el anuncio, tú puedes ver que básicamente mi perfil se ha ido al tope. En este momento está visible para las primeras personas que entren a la aplicación. Y así es como yo puedo promocionarme para obtener más solicitudes. Solamente han pasado alrededor de 7 minutos desde que empecé a grabar. Pero ya tengo 3 amigos. En una cuenta nivel 10 que realmente no tenía nada. Y mira, acaba alguien más de aceptar mi invitación. Es decir, ya tenemos 4 amigos. Y además ya estoy empezando a recibir regalos. Y acaba de caer uno más. Y así de fácil realmente tú vas a estar recibiendo solicitudes hasta que apagues tu perfil. Esta aplicación de PokéFriends, como te comento, es algo muy bueno que quise compartir con todos ustedes. Para que tengan una manera de hacer experiencia, de generar regalos. Y aparte de obtener items muy buenos en estos tiempos tan difíciles en los que no podemos salir. Y muchas veces no podemos interactuar con las personas. Entonces, espero que les saques un gran provecho a esta aplicación. Y que te sirva para que nunca te quedes sin PokéBolas. Bien, eso es todo de mi parte. Recuerda que aquí en la descripción y en los comentarios encontrarás el link hacia la aplicación. Deja aparte aquí en los comentarios tu código de entrenador para que entre nosotros nos podamos agregar. Y no olvides visitar cienciageek.com para todo lo relacionado con Pokémon GO. Yo soy Laren, deja un buen like y suscríbete. Y nos vemos para la próxima. ¡Bah! ¡Bah! ¡Bah!